Tengo una idea de cómo jugar. Sabemos que el partido de Copa es completamente diferente a lo que es el campeonato. Sabemos que en 180 minutos tenemos que resolverlo y tratar de pasar. Sí que nosotros estamos esperando fundamentalmente la habilitación, ya sea de Mora y de Teo, para poder resolver el equipo que va a jugar. Nos gustaría que se dé un corte definitivo a esto, porque no se puede, hace como 15, 20 días que venimos hablando solo cuando se incorporan estos dos jugadores. Creo que eso, no digo que influya al 100%, pero sí son dos jugadores importantes que los tenemos solamente entrenando y queremos que jueguen. Nunca me enojo, me caliento un poquito nada más. Pero creo que a esta altura del campeonato, a esta altura de... Estas cosas ya tenían que haber estado definidas. Solamente por eso, porque tendríamos que estar hablando de fútbol, de táctica, hace tres partidos que nosotros no podemos utilizar los refuerzos. Y parece que no, pero el equipo todavía no está definido como queremos nosotros. Y seguramente eso lo impacienta a un entrenador, a los jugadores también. Veo que en estos partidos que están, lo tenemos a Mora y a Teo afuera de todo lo que se había planificado ya al inicio del campeonato y ojalá que en esta semana se pueda terminar todo. ¿Cuánto más puede dar este equipo con Mora y con Teo Gutiérrez arriba? Y yo creo que puede hacerlo cambiar el 100%. Porque no le podemos... A ellos sí que le podemos pretender y exigir que jueguen a un cierto nivel, porque son jugadores de categoría, son jugadores de selección. Sí no le podemos exigir a los jóvenes que realmente están creciendo, están realmente dando todo lo que tienen, han tenido chances importantes por ahí. Si Simeone hubiera concretado el mano a mano que tuvo y en el partido pasado hubiéramos estado hablando completamente distinto en otra cosa. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, tienen que tener paciencia. Pero sí que a Teo y a Mora se les va a exigir completamente distinto que a los pibes.